Walter de Paoli, ¿jura por Dios y la patria sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de subsecretario de Seguridad y Tránsito para el que ha sido designado, observando y haciendo observar fielmente las leyes en cuanto de usted dependa? Sí, juro. Y así me lo suena, que Dios y la patria se va a dar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir a acompañar acá en este último día, acompañar el primer día de gestión de Walter. La verdad que es un placer enorme poder irme de esta manera y poder ver que quien me reemplaza es un amigo de la vida y un amigo que me ha dado la profesión y la institución. Por ahí cuando charlamos con José acerca de mi reemplazante, le dije, no sé si tendrá ganas. Pero bueno, estos días que estuvimos trabajando un poco en la transición, tiene una gana enorme de trabajar y sé que lo va a hacer de la mejor manera posible. Primero porque es una gran persona y segundo porque es una persona comprometida con su comunidad y fundamentalmente que tiene un enorme profesionalismo y una gran calidad de persona. Nada, agradecer a José que cuando asumió me pidió que la siguiera acompañando un tiempito, le dije que iba a ser un tiempito nomás y ella lo aceptó. Y bueno, en este breve paso por la gestión con José, la logré conocer mejor y me di cuenta de sus cualidades, fundamentalmente de su conducción y de su calidad de persona. Y me llenó de satisfacción y orgullo que una de las primeras reuniones que tuvo como intendenta fue en el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Entonces, eso habla a las claras de su preocupación por un tema tan sensible como es la seguridad de 9 de julio. Así que una enorme satisfacción, José, de haber trabajado con vos. Y bueno, y agradecer a quien me convocó en su momento, quien no está presente, me hizo gustado que estuviera, pero bueno, seguramente otros compromisos que fue Mariano. Mariano junto al señor que está sentado acá a mi izquierda de julio, fueron los que me convocaron oportunamente y que los va a acompañar y que diera mi visión, como es policía, de haber sido jefe comunal, jefe de comisaría acá en los de julio, de que diera mi visión particular. Así que agradecido fundamentalmente a ellos que me convocaron. Para la gente que trabajó conmigo, palabras de agradecimiento. Hoy por ahí a la mañana en un medio me preguntaron qué era lo que me llevaba de la gestión. Y me llevo esto. Y después se lo dije a algunos también personalmente. Realmente el compromiso, la lealtad y fundamentalmente ver que hay gente en el municipio que tiene puesta la camiseta de 9 de julio. Lo demostró hace un tiempito, cuando tuvimos el temporal que tanto afectó a gente de nuestra comunidad. Mi gente de tránsito, de guardia urbana, de monitoreo, Yona. Y toda la gente se puso la camiseta sin importar hora. Nada. Se puso la camiseta y se puso a trabajar por su comunidad. Como lo hizo en un momento difícil, lo hizo también en un momento lindo. Como fue Sazón hace unos días, como fue el 21K el domingo. Siempre están trabajando y eso es un poco lo que no se lleva. Muchas veces uno de afuera mira con algún tipo de prejuicio lo que es la función municipal. Y yo les puedo garantizar que hay gente excelente dentro del municipio. Y que hay que potenciarla, y que hay que acompañarla. Y que van a dar todo eso. Así que agradecerles enormemente. Te toca un trabajo bastante complicadito. Pero bueno, satisfecho de haber dejado algo en este tiempo que estuvimos acá. De haber dejado la guardia urbana, que está en funcionamiento. Que sabemos que muchas veces los recursos humanos son escasos en lo que es la seguridad. Que por ahí el ministerio tiene otras prioridades. Por una cuestión geográfica, por muchas cuestiones. Y nosotros, con su oportunidad con Mariano, con Víctor. Que le quiero agradecer a Víctor en cabeza de la Secretaría de Gobierno. Bueno, todo el apoyo que me ha dado, cuando uno le planteaba alguna inquietud, él la potenciaba. Y tiene un equipo de trabajo de lujo. Y obviamente, es ahora la clara de la clase de conductor que es. Bueno, dejamos la guardia urbana. Dejamos municipios inteligentes. A veces lo trabajamos con Yonita. Dejamos una herramienta que firmó José hace poquito. Que es el multiagencia. Que seguramente Walter lo va a terminar de cerrar. Que es una herramienta que nos sirvió para combatir un poco la inseguridad que tenemos en la parte vial. Que es una herramienta novedosa. Que los jueces de falta municipales puedan otorgar órdenes de allanamiento. Y que nos llena de satisfacción que muchos municipios nos están llamando para que el 9 de julio les dé esa herramienta. Bueno, nada más. Agradecerle a una policía comunal que la tenemos de pie. A pesar de toda la escasez de recursos humanos que tiene. Han trabajado y se han comportado a la altura de las circunstancias. A Gustavo, a su equipo, a Emanuel y a Natalia. Que me han demostrado lealtad. Y fundamentalmente el compromiso para con la función y para con la ciudadanía. Así que muchas gracias a todos y bueno, bienvenido a Walter. Bueno, buenos días. Voy a hacer un poquito más cuento que Fabián. Primero y antes que nada quiero agradecer a Dios por esta posibilidad que me da a la señora Intendente Municipal y al señor Secretario de Gobierno por brindarme esta posibilidad de ser el nuevo Subsecretario de Seguridad en reemplazo de Fabián. Bueno, como él lo dijo, no va a ser fácil y no va a ser fácil, no sé si en el conjunto de trabajo, no va a ser fácil reemplazarlo a Fabián. Fabián es un amigo de la vida, como nos dijimos, de la Policía. Y bueno, yo en su época de jefe de la Policía Comunal le entregué la comisaría a él. Ahora, las vueltas de la vida hace que Fabián me entregue la Subsecretaría. Para cortar un poquito el hielo, este hielo, mi hielo, yo siempre me acuerdo que cuando yo lo entregué a Fabián a la comisaría el dólar estaba 3.10, ahora está 1.000 pesos. Un poquito de diferencia ahí, pero bueno, hay que seguir trabajando en eso. Nada, agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Entonces, estoy muy comprometido con mi ciudad, con 9 de julio, con el partido, siempre lo estuve, siempre lo estuve. Estuve mucho tiempo en el servicio de calle de 9 de julio, por razones de, obvio, de policía, tuve varios traslados, pero después llegué a estar de comisario acá, jefe de la Policía Comunal, comisario, inspector, bueno. Y siempre estuve muy comprometido. Y ese compromiso va a seguir el que voy a tener hoy en día también, desde esta función de su secretario. Así que, nada, yo le quiero agradecer a mi familia presente y a cada uno de los que hoy nos acompañan en esto. Nada más. Veremos después, con el transcurso de los días, cómo nos vamos a ir desempeñando. Pero vamos a trabajar fuerte para la comunidad de 9 de julio. Muchas gracias. Qué lindo ver este salón tan lleno, ¿sí? Y creo que habla un poco también, se los decía cuando ingresé, ¿no? De lo que los quiere. Voy a empezar con vos, Fabi. La verdad que cuando me tocó plantear el equipo, ¿sí? Para una gestión próxima a asumir, dije, ay, yo sabía algo de tus intenciones, pero todavía tenía por ahí la ilusión de que quisieras continuar. Y en esto tengo que agradecerte porque era una charla muy linda y muy amena que tuvimos y en donde te volqué mis deseos de continuar trabajando junto a vos desde la Secretaría. Con total honestidad me dijiste, mira, tengo otros proyectos de vida, tengo mi familia, tengo mis nietos, tengo un viaje pendiente, tengo mis estudios. Fabián está estudiando abogacía. Necesito el tiempo para poder continuar con esos proyectos. ¿Y quién va a decir que no a eso? Obviamente todos tenemos proyectos en la vida y ni hablar cuando la familia está en el medio y cuando obviamente que son merecidos, ¿no? Porque después de todo, años de servicio y acá en el municipio también, digamos, años de volcar y de brindar tu compromiso, tu trabajo, que la verdad que Fabi fue invalorable porque en todo momento cuando uno, vos sos en nexo con nuestra seguridad, con la seguridad de la comunidad y cuando te convocábamos, cuando necesitábamos pedirte un consejo, vos conocés un poco el ambiente, un poco no, mucho, el ambiente que te toca, en el cual formas parte de la fuerza para ver, bueno, cómo encaramos esta cuestión, esta problemática, siempre ha habido una palabra y decisiones acertadas por parte tuya. Para mí también fue un placer y un honor poder estar acompañada de vos cuando fui al Ministerio de Seguridad, fuimos un par de veces y la verdad que el reconocimiento que tiene este señor en la fuerza, la verdad que es para resaltar, ¿sí? No solamente en el trato que él tiene con toda la fuerza, sino también en su forma de actuar y eso lo han hecho saber también desde el Ministerio. Así que, Fabián, de corazón, el agradecimiento es pleno hacia vos por toda la gestión y por todo el compromiso, la voluntad, el trabajo que has puesto durante tu paso por la subsecretaría. Gracias a la familia, también de Fabián, que siempre acompañó, hemos tenido algunos momentos para compartir y siempre estuvo también acompañando esta situación que, insisto, no debe ser fácil a la familia poder aceptar que un día a las dos de la mañana, un día a las tres de la mañana, bueno, es la vocación que llevamos todos cuando asumimos este compromiso y Fabián lo ha demostrado. También resaltar a todo el equipo que has tenido en esta subsecretaría, todo, no me quiero olvidar de ninguno de todos porque, indudablemente, uno predica con el ejemplo, ¿no? Y hoy tenemos el equipo que tenemos desde la subsecretaría de seguridad, pero porque vos le has dado tu impronta y siempre también todos al pie del cañón, la Guardia Urbana, sin duda, ha sido uno de tus mayores logros en la gestión porque ante la situación de escasez de recursos, como vos decías, y ante una situación en la cual no se encuentra demasiada respuesta para poder, digamos, cubrir esta escasez, bueno, ¿qué plan B teníamos? Conformamos una Guardia Urbana que la verdad que se viene complementando muy bien y tiene un trabajo enorme hecho en su corto tiempo, ¿sí? Dentro de la comunidad, se los reconoce, la misma comunidad reconoce la función, así que felicitaciones por ese logro y sin duda vamos a seguir fortaleciendo, ¿sí? La Guardia Urbana Municipal. Y Walter, me toca hoy hablarte a vos y inicialmente agradecerte por este desafío. Cuando Fabián me dijo, bueno, José, llegaron los seis meses, digo, no, o los cinco meses que habíamos charlado, digo, pará, pará, que no pasaron tan rápido. Sí, acá estoy. Y obviamente que uno le da lugar porque entendemos la demanda que él tenía, pero le digo, Fabi, ayúdame. Ayúdame, vos conocés, yo confío en vos, que vos me orientes, que vos me orientes a poder elegir una persona que tenga hasta una forma de trabajo parecida a la tuya, que conozca la fuerza, que tenga la integridad como persona. Y bueno, creo que te costó, te costó, ya lo sé, pero bueno, viniste con Walter, que si bien no lo conocía personalmente, te conozco a la familia y bueno, estuvimos charlando los proyectos que tenés en mente, lo comparto al 100%, ese acercamiento, esa cercanía con las comunidades, sobre todo en las localidades. Dijimos, bueno, encaremoslo, me parece muy bueno, más allá de fortalecer lo que tenemos nosotros, creo que también tenemos que pensar en proyectos que se sumen a lo que ya está instalado. Así que, mi más sincero agradecimiento, es un desafío, gracias a la familia, porque también no es fácil en un momento ya de disfrutar de la familia, de otro momento de la vida, volver a retomar una gestión, hoy gestión municipal, pero realmente nos enorgullece que hoy podamos tenerte como subsecretario de Seguridad y Tránsito, creo que toda la comunidad te reconoce, conoce tu trabajo, conoce tu labor y bueno, nos enorgullece que hoy puedas estar acompañándonos. El equipo está 100% acompañando, lo hemos demostrado en lo que vos decías, Fabián, en momentos de desgracia y tristes y en momentos también de disfrute. Todo el equipo, y creo que hoy eso se ve, el gran trabajo que tenemos en Forma Mancomunidad con todas las secretarías, estamos para acompañar, así que bueno, te agradezco en serio infinitamente que puedas tomar este cargo, para nosotros es un orgullo y bueno, a desplegar todo el conocimiento. Gracias a vos.